Alex Broca, revelan fotos inéditas que destacan su talento por encima de Ernesto Pimentel. Se decía que Alex Broca no tenía talento en el mundo artístico, pero nuevas fotos reveladas indican que él ya tenía una carrera antes que Ernesto Pimentel. La ex vedeta Susana del Río sorprendió a sus seguidores en TikTok al publicar inéditas fotografías en donde se encuentra Alex Broca, con quien compartió varios eventos en la década de los 90. De alguna manera, la ex bailarina defendió a su compañero de elenco pues algunas recientes declaraciones, especialmente las de Arturo Chumbe, indicaban que Broca no tenía ningún talento. No solo fue un gran actor, también bailaba lindo. Revista musical JB El imitador Palace Atenas, destaca del Río para luego agregar unas sentidas declaraciones sobre Alex Broca. ¿Qué recuerdos? Al éxito, siempre te recordaremos. No existía TikTok ni redes, pero los mejores recuerdos los llevo en mi corazón, destacó. En la fotografía que hace alusión a Susana del Río, se ubican a Jorge Benavides, quien se abría camino en el mundo del entretenimiento. Allí, también se logra ver a Daisy Ontaneda, Alex Broca, entre otras personalidades. Lo mencionado por la ex vedeta coincide con lo mencionado por Alex Broca en su libro Canto de Dolor. Allí, se menciona que fue el actor Reinaldo Arenas, ubicado como Arnaldo Cadena, quien lo llevó a trabajar al Palace Atenas. Broca, según se lee en su libro, pasaba por un momento depresivo por lo que recibió la ayuda de Arenas y su esposa. Ambos lograron reinsertarlo en el mundo laboral artístico. Para entrar al elenco de JBL es muy exigente y siempre hacía casting, talento tenía, solo que así es este mundo de la farándula. Dímelo a mí, dijo Del Río cuando mencionaron que Arturo Chumbe, coreógrafo amigo de Ernesto Pimentel dijo que Alex Broca no era buen bailarín, además le cerró la boca confirmando que el coreógrafo ni siquiera era parte de la época de los cafés teatro. Nunca lo vi por esos lares de los cafés teatros. Gracias por ver el video.